Hola chicas, buenas noches, feliz noche, aunque esté diluviando, ahora dentro de un momentito vamos a tener directo, aunque diluvie, sí, sí, miren, miren, miren como está diluviando, miren, miren el agua, como caen estos ríos, no pasa nada, aquí no me va a parar ni la lluvia, vamos a hacer directo, ¿vale? Recuerda que dentro de un ratito emiteremos en directo, ¿vale? Así es. Así es, aunque estemos congelados, vamos a emitir en directo, así. Mira, mira el agua, cayendo ríos de agua, vaya que si venía agua, encina, venga, chicas, en nada estamos en directo. Gracias. 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 Gracias.